Música Personal de la división anti extorsiones capturó en San Martín a varias mujeres que forman parte de una estructura criminal y que se dedicaban a recoger el dinero que exigen a través de la extorsión. Serling Lisset Matías Guzmán de 19 años de edad, quien justamente participaba recolectando dinero de extorsión, así como también a Ruth Esmeralda Velázquez Rodríguez de 18 años de edad, Sandra Suyen Rodríguez de Velázquez de 49 años de edad y Yarixa Carolina Rodríguez Escobar, quienes justamente realizaban actividades de seguridad, así como garantizar que no hubiera presencia policial para la comisión de los ilícitos. Esta es la forma de operar de las estructuras delincuenciales, que a través de llamadas telefónicas exigen fuertes cantidades de dinero a personas particulares, empresarios y comerciantes, a cambio de no atentar contra sus vidas, la de sus familiares o su patrimonio. Ya tienen varios días de estar extorsionando, o sea, hasta el día de ayer que hemos realizado la captura. Ahora las extorsiones, ciertamente esta estructura se dedica a la extorsión, no puedo determinar desde cuándo vienen extorsionando, sí, pero sí. Por el momento lo que tenemos, esto creo que nos da como la apertura de toda una investigación. En lo que va del año, la PN se ha detenido a 601 personas por extorsión y han sido condenadas 348 por este delito.